Mi nombre es Laura Steinberg, soy profesora y licenciada en ciencias de la educación. Al correr de los años mi formación se orientó a la neuropsicología infantil y desde el 2008 que entré a trabajar acá en Favaloro, me pidieron armar un curso y por el momento de mi vida y después de muchos años de experiencia me pareció que tenía que dar de alguna forma todo lo que yo sabía y por eso se llama neuropsicología infantil del aprendizaje del diagnóstico al tratamiento. El curso dura todo el año lectivo de abril a diciembre los últimos sábados del mes, toda la jornada y bueno se compone de clases teóricas en todas las clases estamos presentes tanto yo que soy la directora como la coordinadora que es Yamila Sofita y además vienen docentes invitados. El objetivo fundamental es que se aprenda a evaluar los trastornos del aprendizaje y otras dificultades del neurodesarrollo desde una mirada neuropsicológica. El objetivo fundamental es que se aprende a evaluar los trastornos del aprendizaje. El objetivo fundamental es que se aprende a evaluar los trastornos del aprendizaje.